Cinco minutos más Que hoy no te vuelvo a ver Aunque sabes que te adueñas de mi mente Y dejas tirada la ropa y la miel en mis labios Y te olvidas de algo Te cuesta cerrar Eres como el sol cuando se esconde Cuesta describirte las canciones Y nadie nos entenderá Es cuestión de amar Eres el sonido en los tambores Trece mil quinientas pulsaciones Y nadie nos entenderá Solo Roma lo sabrá Solo me sale hablar Busco tenerte aquí Miran raro Siempre tú mi tema de conversación Y ya no sé mirar otros ojos Ni siquiera me sale Me resultan vulgares ¿Quién se lo diría a nosotros? De septiembre Y dejas tirada la ropa y la miel en mis labios Y te olvidas de algo Te cuesta cerrar Eres como el sol cuando se esconde Cuesta describirte las canciones Y nadie nos entenderá Es cuestión de amar Eres el sonido en los tambores Trece mil quinientas pulsaciones Y nadie nos entenderá Nadie nos entenderá Solo Roma lo sabrá Y es que Roma solo lo sabrá Quedará por siempre escrito en nuestros cuerpos escondidos El mundo es más bonito El mundo es más bonito desde aquella vez Que se cae lleno que miren bien Tú eres como el sol cuando se esconde Cuesta describirte en las canciones Y nadie nos entenderá Y nadie nos entenderá Es cuestión de amar Eres el sonido en los tambores Trece mil quinientas pulsaciones Y nadie nos entenderá Nadie nos entenderá Solo Roma lo sabrá ¡Gracias!